Sí, esta semana es la semana de la prevención de las adicciones, entonces se va a realizar una actividad que va a consistir en que van a acompañar personal que trabaja con nosotros en el área de prevención de adicciones y salud mental al personal de la GUM. Vamos a acompañar el servicio que ellos brindan del control del colegio nocturno y bueno, se van a realizar una serie de pasos concernientes en, bueno, premiar al conductor asignado que no esté bajo efectos de consumo de alcohol, poner folletería en relación a eso, tener puestos de hidratación, que es muy útil en estos casos, así que estamos un poquito abocados a eso. Esto será fin de semana, viernes por la noche, sábado por la noche. Claro, fin de semana, fin de semana. Así que bueno, esperemos que la gente esté abierta, digamos, a esta cuestión de concientizar, sensibilizar y buscar el modo de que entre todos, digamos, tomemos conciencia del peligro al que se exponen ellos mismos y a terceros en relación a esto de consumir bajo el Estado o bajo el consumo de alguna sustancia, ¿no es cierto? Esta cuestión de las adicciones, bueno, se viene incrementando más allá de todas las tareas que se hacen, ¿no? Y yo creo que es una lucha constante y diaria, ¿no es cierto? No solamente desde aquí, desde esta localidad, sino en todos lados. Hay mayor posibilidad y mayor acceso y hay como mucha desinformación en relación a los efectos que genera. Entonces es un trabajo constante en cuanto a la promoción, la prevención, enseñar, educar y a las escuelas. Y bueno, y trabajar ya con la problemática en curso cuando no hay otra situación posible, ¿no es cierto? Bueno, ya la tarea preventiva que van a realizar, si hay una persona que excede en la alcoholemia, el acta la va a recibir también, ¿no? Obviamente, obviamente. Está ya dado, incluso legalmente es así, que nadie puede conducir bajo el Estado o consumo de ningún tipo de sustancia como el alcohol. Entonces, bueno, será penado en ese caso. Pero bueno, vamos por la idea y por la intención de que no, de que tomemos conciencia y, bueno, y buscar premiar o asignar algo así es con la idea de estimular, ¿no es cierto? ¿Es la primera vez que llevan a cabo desde el municipio una acción de este tipo? No, hemos llegado a cabo diferentes tipos de acciones de promoción y prevención en diferentes estratos, lugares, en las escuelas sobre todo, muchos trabajan en relación a esto. Bueno, en la calle, digo, es la primera vez, ¿no? Por la noche. Ah, por la noche, sí, 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 eso sí. No, 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 no.